¡Ahora sí! ¿Dónde están todos los que nos acaban de dejar? Dices que te quieres marchar, que necesitas espacio para respirar Que no me ponga mal y que pronto vendrá un nuevo amor que ocupe tu lugar Sabes que me acabas de dar una noticia que no esperaba yo escuchar Solo voy a decir que te quiero a morir y que sin ti no quiero despertar Tú me provocaste un sentimiento que siguió creciendo Todos mis deseos y mis sueños Aunque digas que te voy a olvidar yo siempre voy a guardar nuestros recuerdos Todo lo que un día te digo un día vas a extrañar Y el sentimiento a ti volverá aunque ya estés lejos Piénsalo de nuevo y verás que lo que tienes aquí no es fácil de encontrar No me dejes así no merezco sufrir tal vez de usted siquiera regresar Tú siempre llenaste mi universo de bellos momentos No, no te vayas, no desprecies lo que estoy sintiendo Todos conmigo Y aunque digas que te voy a olvidar yo siempre voy a guardar Ya acabo, ya acabo Ya acabo, ya acabo Nuestros recuerdos Todo lo que un día te di un día vas a extrañar Y el sentimiento no lo puedo disimular No puedo reconocer que te estoy perdiendo Todo lo que un día te di un día vas a extrañar Allá arriba Y el sentimiento a ti volverá aunque ya estés lejos ¡Está conmigo! Y aunque lo has dicho no lo creo ¡Está conmigo! ¡No, no, no te vayas, no me dejes! ¡Todos juntos! ¡Quiero verlo brincando! ¡Un, dos, tres! Y aunque digas que te voy a olvidar yo siempre voy a guardar Ya acabo, ya acabo Nuestros recuerdos Todo lo que un día te di un día vas a extrañar Ya acabo, ya acabo El sentimiento no lo puedo disimular no puedo reconocer No sé, que te estoy perdiendo Todo lo que un día te di, un día vas a extrañar Y el sentimiento a ti, volverá Aunque ya estés el color ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!